Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se reporta la muerte de una persona Esto en una montaña allá en Danlín En el Cerro San Cristóbal Mientras se realizaba caminatas Luego estaba haciendo escaladas Este joven de nombre Último momento Rafael Antonio Gaitán Romero De 28 años de edad aproximadamente Mientras estaba haciendo actividades en una montaña Ya en el Cerro de San Cristóbal En Danlín En un momento de descuido Cayó al vacío y ha perdido la vida de manera instantánea El joven Rafael Antonio Gaitán Romero Lo confirman las autoridades del cuerpo de bomberos Quienes ya se están trasladando hasta el sector Las autoridades de medicina forense Para hacer el respectivo levantamiento De Rafael Gaitán Romero Pero mucha atención a este informe especial A esta hora de la tarde Mucha atención